Música Ciudad de México, ocho servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, fueron sancionados por las presuntas irregularidades que cometieron durante la construcción del Paso Express de Cuernavaca. En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública, SFP, informó que los sancionados, de los que se reservó su nombre, ocupan cargos de nivel de residente de obra, residente general, subdirector, director general adjunto y director general. De los ocho sancionados, precisó, siete están adscritos a la SCT y uno más a la Conagua. Las sanciones impuestas al amparo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, según El nivel de responsabilidad determinado por esta institución, van desde suspensiones temporales y destituciones, hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, uno y diez años, dijo El 28 de mayo pasado, tras comparecer en la Comisión Permanente, la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, informó que el caso estaba por cerrarse y que entre los funcionarios a los que se les instruyó procedimiento de responsabilidad administrativa está el exdelegado de la SCT Morelos, José Luis Alarcón EZ. El 12 de julio de 2017, a tres meses de haber sido inaugurado, en el Paso Express se abrió un socavón de cinco metros de profundidad, en el cayeron dos personas que viajaban en un vehículo y fallecieron en el lugar. A raíz de estos hechos, la SFP practicó una auditoría a los contratos de la planeación, ejecución y supervisión de la vía de 14,5 kilómetros, en la que determinó que existieron diversas irregularidades, entre ellas una falta de atención a una obra hidráulica ubicada en el kilómetro 93.857. Esta falta de atención hizo que la barranca que cruza por debajo se tapara y que el agua acumulada fracturara un muro de contención, arrastrara tierra de relleno y provocara el socavón. De esta manera, culmina parcialmente un proceso que abarcó una auditoría y el inicio de diversos expedientes de investigación, mediante la Subsecretaría de Auditoría y... Control de la gestión pública de la SFP, y de los órganos internos de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras, indicó la SFP. La secretaría señaló que ha resuelto un total de 21 de los 24 procedimientos por los hechos de julio de 2017. En esta nota, México Cuernavaca Socavón SCT.